¡Aquí está el tropeón! ¡Qué feo! ¿Cómo vas? Bien, he sacado el aire, pero bien. Cansado, duro. Tenía unas ganas de sánduche, man. ¿Bueno? Sí, estaba buenazo. Ya estoy harto del arroz con pollo. Harto, harto. ¿No más? Ya no quiero saber del arroz con pollo. Bien. ¿Cómo fue? Entre punto 2 y punto 3. ¡Qué duro! Desde... Al llegar a... ¿Cómo es? Cochicadán. Cochicadán. O sea, ya desde ahí fue una pesadiza. ¡Qué duro! Eh, sube, baja, sube, baja. Y lento, ¿no? Lento, no avanzaban los kilómetros. ¡Qué desesperación! ¿Y después, cuando hay mollepata? Ya, sí, ya, cuando ya... ¿Cuándo empiezas al asfalto? El empiezas al asfalto, sí, ya. Qué alivio haber entrado al asfalto. Sí, y lindo el cañón del pato también, súper bonito. Ha sido, claro, más de 100 kilómetros de subida, ¿no? Pero, por suerte, es tendido. Y es linda la carretera. Entonces, vas distraído, que los túneles, que... Su estrategia es buena. No es estrategia, es supervivencia. No es estrategia. Piense que... Podría juntar a Rodney. Adelante. ¿Yo? Sí. No. No hay manera. No, no, seguramente voy a juntar con... ¿Con Mario? Con Mario, sí, sí. Seguramente Mario me va a dar alcance y ya iremos juntos, trataré de ir con él. ¿Sí? Pero, pero, pero Ronnie... No, no sé. Sí, si Ronnie no rompe la bicicleta, gana la carrera. Sí. Sí.